Hola, familias de SWEGLE y bienvenidos a nuestro video informativo del Título 1. Mi nombre es Sarah Kimmel y soy la directora de la Escuela Primaria SWEGLE. Muchas gracias por estar aquí. Tómese unos minutos al final del video para completar una breve encuesta. También puede unirse a nosotros martes el 27 de octubre para hacer preguntas sobre los servicios de Título 1 y lo que significa para su estudiante. El propósito de este video es brindar información sobre el programa Título 1 de nuestra escuela. El Título 1 es una retribución federal otorgada a las escuelas según el porcentaje de estudiantes que reciben almuerzo gratis o reducido. Algunas escuelas reciben fondos limitados de Título 1 según su población estudiantil. Otras escuelas como SWEGLE tienen una gran cantidad de estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido, por lo que toda la escuela recibe fondos y servicios de Título 1. Los fondos de Título 1 se utilizan para proporcionar apoyo adicional según las necesidades de la escuela. Cada escuela que recibe fondos de Título 1 crea metas y planes para mostrar cómo se utiliza el dinero. Nuestra meta en Salem-Kaiser es que cada estudiante tenga una lectura a nivel de grado al final del tercer grado. Esto es importante porque la lectura de tercer grado es un fuerte pronosticador de una graduación exitosa. Nuestras metas en este año en SWEGLE incluyen ver que más de nuestros estudiantes demuestran competencia en lectura, que nuestros estudiantes tomen decisiones positivas en autoregulación y desarrollar una junta de liderazgo para nuestro grupo de padres que incluya miembros de grupos de familiares subrepresentados. Los fondos de Título 1 en SWEGLE sirven a todos los estudiantes, asegurándonos primero de que tengamos suficiente personal para satisfacer las necesidades de los estudiantes. El personal de SWEGLE también participa en desarrollo profesional adicional cada año para promover nuestra habilidad para todos los estudiantes. Los fondos de Título 1 también se utilizan para encontrar a estudiantes específicos que necesitan ayuda adicional en lectura. SWEGLE utiliza un sistema llamado Respuesta a la Instrucción e Intervención, o RTI. El proceso de RTI asegura que todos los estudiantes reciban una instrucción sólida de nivel de grado y también asegura que los estudiantes que necesitan ayuda adicional obtengan lo que necesitan. Estos estudiantes participan en grupos de lectura que se enfocan en habilidades específicas de lectura. Los estudiantes que no participan en estos grupos trabajan en otras actividades. Tenga en cuenta que los estudiantes que participan en grupos de lectura no se pierden la instrucción de nivel de grado. Estos grupos se llevan a cabo fuera de la instrucción de lectura, escritura o matemáticas de nivel a grado. El Distrito Escolar de Salem-Kaiser evalúa a todos los estudiantes tres veces cada año para determinar quién está a nivel de grado. Usamos el evaluador EasyCBM, que es una prueba computarizada nacional que mide sus habilidades de lectura. Los maestros se reúnen durante todo el año para revisar los puntajes, monitorear el progreso de los grupos de lectura y hacer cambios. Los estudiantes en la instrucción en grupos pequeños tienen grupos de lectura de cuatro a cinco veces por semana. Los grupos de lectura duran 30 minutos. Los estudiantes reciben instrucción de especialistas en lectura, maestros de salón y asistentes de instrucción bajo la dirección de un maestro certificado. Dependiendo de las necesidades del estudiante, reciben instrucción a su nivel de lectura en fonética, fluidez en la lectura, vocabulario, comprensión e idioma inglés. Los maestros utilizan una variedad de herramientas de instrucción y planes de estudio basados en las investigaciones para garantizar el mejor aprendizaje posible. En Swigle, sabemos que todos formamos partes del equipo. Cada año revisamos nuestro programa de Título 1 para verificar su efectividad y hacemos cambios que mejoran aún más para nuestros estudiantes. Sin embargo, además de un plan sólido, necesitamos su ayuda. Sabemos que usted, la familia del niño, es el factor más importante para su éxito y queremos trabajar juntos. Hay muchas formas de ayudar a su estudiante a tener éxito. Lea con ellos todos los días, hable sobre sus clases, discuta sus metas futuras y lo que deben hacer para llegar allí, comuníquese con su maestro con regularidad para asegurarse de estar en la misma página, e involucrese asistiendo a conferencias y reuniones de padres. También le animamos a que realice una breve encuesta incluida en este video. Cada año, Swigle publica un pacto entre padres y escuela que describe las responsabilidades de la escuela, los estudiantes y las familias. Estos incluyen cosas como participar en el proceso de aprendizaje, asistir a reuniones con el maestro y mantener una relación de trabajo positiva y respetuosa con la escuela. Consulte el pacto entre padres y escuela incluido en esta publicación para obtener más detalles. Como padre con un hijo en la educación pública, usted tiene derechos que queremos asegurarnos de que conozca. Tiene derecho a solicitar las calificaciones de maestro de su hijo. Tiene derecho a solicitar reuniones con el maestro de su hijo u otro personal escolar pertinente. Tiene derecho a participar en las decisiones que afectan a su hijo. Tiene derecho a revisar el plan de Título 1 y hacer su sugerencias. Y participar en las actividades escolares, siempre que seamos totalmente en persona y usted pueda aprobar una verificación de antecedentes. Swigle históricamente ofrece múltiples oportunidades de participar cada año. Estos incluyen la jornada de puertas abiertas, la noche de información sobre el Título 1, las conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera, el tiro a canastas festivos, la noche del gato en el sobrero, el grupo de cooperación de padres y maestros, la solución somos todos y más. Esta es mucha información, pero siempre estaremos encantados de responder a preguntas. Únese a nosotros para la noche de Título 1, martes el 27 de octubre. Tendremos inglés a las 6 de la tarde y español a las 7. Consulte nuestro sitio web y las páginas de Facebook para ver el enlace. Tómese también unos minutos y complete una breve encuesta publicada con este video. Gracias por ver esto. Como siempre, no dude en comunicarse con preguntas o inquietudes. Y por supuesto, ¡vamos, águilas! Gracias.